La cantante Billie Eilish es una cantante catalogada como luciferiana, que quiere decir que les rinde culto a Satanás a través de sus canciones. Te iré contando cosas sobre esta cantante y observa mientras el material que te iré presentando. Así, tú sacarás tus propias conclusiones. Iniciamos con el video. Top 5. Tony Ruiz. La música que promueve esta chica, las letras y por sobre todo las puestas en escena de sus videoclubs son aterradoras. Realmente dejan sin aliento a los adolescentes que son muy propensos a sufrir depresión con artistas de este tipo que les transmiten estos mensajes. No hay duda del por qué. A continuación te dejaré algunas de las letras de Billie. Tendré que quitar el audio original por problemas de derechos de autor. Observa el material. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!